bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy haremos el unboxing y el análisis técnico tanto de audio como vídeo de la colección 4k con hdr de predator este unboxing ya sé que se los debo desde hace bastante tiempo pero pues es hasta ahora que tuve tiempo de realmente profundizar en esta colección este unboxing se va a dividir en dos partes en la primera veremos el exterior de la caja de cartoncillo veremos el exterior de la caja de plástico y posteriormente platicaremos del audio y video de las dos primeras películas en la segunda parte del unboxing que saldrá la siguiente semana platicaré de las siguientes dos películas y veremos el interior de la caja de plástico y pues sin más espero que disfruten mucho de este unboxing recuerden que en la caja de la descripción les dejo los links de amazon por si desean comprar esta película y si utilizan esos enlaces estarían apoyando al canal de fotograma 24 y a ustedes no les cuesta nada extra y bueno pues comencemos con el unboxing y bueno como pueden ver esta colección incluye una caja de cartoncillo la caja no es una cosa del otro mundo es bastante sencilla pero está bonita tiene una textura mate y tiene algunas texturas como sobresalidas y brillosas entonces creo que es efectiva para esta colección ahora tengan cuidado al momento de comprarla porque hay dos colecciones de predator hay una que solamente incluye las tres primeras películas y está esta otra que incluye las cuatro fíjense en eso para que adquieran la que realmente les interesa y bueno como pueden ver en la parte superior tenemos el logotipo de 4k ultra hd una tira que nos dice lo que incluye en cuestión de discos y ya en la portada tenemos los símbolos de los yaud ya tenemos el título de predator y tenemos el subtítulo que dice for movie collection y abajo tenemos algunos logotipos en el lomo tenemos el logotipo de 20th century fox luego el título predator for movie collection y para finalizar el logotipo de 4k ultra hd blu ray en la contraportada tenemos una pequeña sinopsis tenemos el título que dice que es la colección de cuatro películas el código de barras algunas imágenes de las distintas películas tenemos los créditos de cada una de las películas y las características técnicas y ya más abajito tenemos cómo ver una película en blu ray 4k canjear la copia digital y para finalizar tenemos los logotipos de 20th century fox y bueno vamos a sacar la caja de plástico y bueno como pueden ver aquí tenemos unas postales que realmente son los posters pero ya se las mostraré en la segunda parte de este unboxing pero en esta primera parte vamos a ver las diferencias entre esta caja de plástico y la caja de cartoncillo en la parte frontal realmente no hay mucha diferencia solamente tenemos el póster nuevamente con los símbolos de los ya utya dice que es la colección de cuatro películas y abajito tenemos los títulos de cada cinta que incluye esta colección en la contraportada tenemos prácticamente lo mismo de hecho la distribución no cambia absolutamente nada esto disminuye obviamente un poco el valor de tener el cartoncillo externo si realmente no hay una variación pues no es tan importante el cartoncillo externo aún así es bastante bienvenido porque aparte como les comenté el cartoncillo tiene algunas letras brillosas como pueden ver aquí las letras de predator y las letras bueno los símbolos de los ya utya son brillosos y ya el resto que es negro es totalmente mate entonces en ese aspecto está bastante interesante y bueno con esto concluimos la primera parte del unboxing ya en la segunda parte como les comenté veremos el interior de la caja y también les mostraré las postales que se incluyen en esta colección ahorita vamos a platicar del audio y video de la primera y segunda película como ustedes saben yo utilizo un monitor forma de onda para analizar el vídeo con hdr de estas películas en ese monitor forma de onda yo les pongo una línea a 200 nits esa línea 200 nits nos indica la división entre niveles tradicionales sdr y los niveles típicos del hdr entonces si una película logra superar esa línea blanca en cuestión de luminancia ya estaríamos aprovechando el formato de 4k que incluye hdr ya el hdr si está estirando un poquito más las piernas pero si una película no logra superar esa línea blanca significa que en cuestión de luminancia estamos obteniendo lo mismo que podríamos obtener de un blu ray o incluso un dvd y bueno la primera película tengo que decir que es increíble en cuestión de vídeo y por una sencilla razón tiene grano de película yo sé que allá afuera hay un montón de personas que odian el grano de película pero el grano de película es esencial para lograr mostrar los detalles finos de una imagen que fue creada a través de filme cuando nosotros le quitamos el grano a una película que fue grabada en filme no solamente nos estamos llevando esos granos nos estamos llevando el detalle fino yo les voy a poner en este momento una imagen que compara justamente la gorra de uno de los soldados y la versión que tiene el grano de película alcanzamos a ver las texturas alcanzamos a ver que la gorrita tiene un cierto detalle en cuestión de su tela y por otro lado tenemos la versión con reducción de ruido que fue la que se lanzó en blu ray 3d y podemos ver que no se nota absolutamente nada de la textura de la gorra esa es la importancia de mantener el grano y yo siempre lo voy a decir siempre que una película fue grabada en el grano por más que he estado viendo últimamente películas con imax enhanced y que ese proceso de imax enhanced incluye un poco de reducción de ruido un poco de reducción de grano yo sigo prefiriendo mil veces tener el grano de película en una sala imax se entiende que se reduzca el grano de película porque porque la pantalla es gigantesca estamos hablando que son pantallas que cubren todo tu ángulo de visión en ese caso el grano de película puede volverse muy distractor pero en las pantallas de nuestras casas incluso yo que aquí ahorita tengo una de 100 pulgadas y ahorita en los próximos días voy a probar una de 120 pulgadas aún así el grano no se vuelve tan molesto como lo sería en una pantalla imax entonces yo creo que reducir el grano de un filme es algo terrible ahora la primera versión o el primer remasterizado que hicieron de la primera cinta estuvo bien que redujeran el grano por una razón ese máster o ese remasterizado que hicieron era específicamente para la versión 3d en 3d si se requiere la reducción de grano porque porque se vuelve distractor cuando estamos hablando de la separación de objetos y no solamente eso sino que el grano también puede crear algunos artefactos en cuestión de la dimensión puede haber grano que está mucho más salido y se puede llegar a ver extraño y de igual manera los algoritmos y esta conversión que hacen hacia 3d se puede ver muy dificultada precisamente por ese grano de película porque como logras diferenciar entre un objeto y otro ese grano evita que haya ese digamos contraste pero solamente para las versiones 3d es algo aceptable cuando estamos hablando de un formato 4k blu-ray 1080p o formatos 2d en general el grano tiene que permanecer y estoy muy feliz de comunicarles que la versión 4k con hdr de predator tiene el grano intacto incluso seguramente algunas personas dirán que es bastante denso aquí se fueron a los dos extremos en la versión anterior en blu-ray normal pues no teníamos nada de grano y ahora en esta versión tenemos bastante grano pero entre esos dos yo prefiero bastante grano y la verdad es que la cinematografía a pesar de ser tan viejita de haber estado grabada en su mayoría con luz natural se ve bastante bien en 4k en un inicio vemos a los soldados llegar y están dentro del helicóptero y todo es completamente rojo y ahí ese rojo es el rojo intenso del cual les he platicado en otros unboxings que es muy típico del hdr no es el rojo que obtenemos en un blu-ray tradicional es un rojo que se expande un poquito más y se llega a ver bastante intenso ya posteriormente cuando llegamos a la selva hay un poco de pérdida de detalle en cuestión de las sombras eso sucede porque la película pues está grabada en filme y a veces los stocks que utilizaban para grabar estas películas pues si se enfocaban mucho en la parte luminosa pero en la parte de las sombras podían llegar a perder bastante detalle no es algo generalizado hay bastante detalle en esta película pero si hay algunas escenas donde pareciera un negro completamente sólido algo que también nos ha sucedido con otras películas como por ejemplo de karate kid la primera cinta hay escenas donde está un negro muy profundo pero si tú le subes el brillo a tu televisión a tu proyector te das cuenta que no se logra distinguir nada de lo que hay en la sombra bueno pues en esta película sucede algo similar durante ciertas secciones pero en general realmente es una gran pero gran transferencia ahora en cuestión de resolución 4k se logra notar una gran diferencia con el blu-ray tradicional si por lo que les comenté por el grano realmente tratar de comparar el blu-ray anterior con esto es algo bastante injusto porque el detalle realmente no estaba en la versión anterior era un desastre esa transferencia mientras bueno también recuerden en blu-ray hubo dos transferencias yo la estoy comparando con la última que fue la que yo vi no he visto la primera pero en este caso obtenemos todo ese detalle de vuelta y pues pareciera que estás viendo un filme me refiero a la cinta como tal que estuvieras viendo un filme directamente en un proyector de filme pero sin esos problemas que vienen con esas cintas que es el polvo que es como el saltado de imagen ninguno de esos problemas está aquí pareciera un filme completamente nuevo y se ve increíble ahora en cuestión del hdr en cuestión de esas luces altas que muchos buscan en sus títulos con hdr pues tenemos unos contados por ahí que son los más llamativos como les dije el primero es el color rojo al inicio de la película pero posteriormente cuando estamos viendo a touch pelear ya con el yaud ya vemos que tiene una fogata hay fuego y todo lo demás está completamente oscuro ese brillo del fuego es sumamente llamativo de igual manera la sangre del depredador es bastante bastante brillosa en comparación al resto de la escena entonces pues tiene sus momentos para brillar literalmente pero tampoco diría que el hdr de esta película es lo más sorprendente yo siento que esta película se beneficia del hdr en cuestión de que el color se ve más natural hay colores que son mucho más profundos no encontramos banding en esos aspectos digamos mucho más finos es donde encontramos los beneficios del hdr en esta película pero si realmente lo que buscas es que haya brillos sumamente altos todo el tiempo y que se vea como una película que fue grabada ayer pues no vas a encontrar esto en este filme y ahora pasamos a la segunda película en cuestión de su vídeo la segunda película se ve muy similar a la primera en cuestión del grano de imagen tal vez hay algunos efectos especiales que son mucho más notorios la segunda película tenía más efectos especiales que la primera entonces si se puede llegar a notar que en ocasiones el 4k no le beneficia a estas películas mucho más antiguas y nuevamente en cuestión del detalle en las sombras tenemos varias escenas donde si tú le subes el brillo a tu pantalla o a tu proyector vas a notar que no hay detalle en las sombras es un negro completamente sólido y eso es algo bastante malo en cualquier película pero es entendible por la edad de este filme ahora en cuestión de los colores en cuestión de los brillos altos del hdr nuevamente el fuego es lo más llamativo hay una que otra luz de la ciudad que puede llamar bastante la atención las luces de los carros por ejemplo pero realmente el hdr en las dos primeras cintas no es algo que te vaya a llamar completamente la atención y te deje con la boca completamente abierta simplemente es una mejora que vale bastante la pena y que retiene la naturaleza de estas películas a mí es el tipo de hdr que más me gusta no me gusta cuando tratan de estirar la imagen para que llame muchísimo la atención esas luces blancas o esos colores yo lo que quiero es que el hdr me permita acercarme todavía más a cómo se veía esta película originalmente cuando el filme era completamente nuevo porque en aquella época después de la función de estreno pues ya se podía llegar a ver polvo se podía ver un poquito rota la cinta podía haber muchos desperfectos por eso en aquella época si valía muchísimo la pena ir a la función de medianoche porque estabas viendo el filme prácticamente intacto la primera vez que se iba a pasar por el proyector y se iba a ver la mejor calidad de imagen en un cine actualmente tiene más que ver con el fanatismo de las personas lo cual también está bien pero antes si había una razón técnica para ir en la noche de estreno y bueno la verdad la segunda película como les dije se ve bastante bien hay otras escenas por ejemplo que son azuladas nuevamente tenemos un azul mucho más intenso y es sobre todo con la visión de el depredador esta visión como térmica que tienen los yaud ya puede ser bastante llamativa en estas películas pero además cuando están como en esta carnicería de igual manera todo el entorno es un azul bastante llamativo algunas de las armas del depredador también llaman un poquito la atención como por ejemplo eso que es como una sierra y va girando cuando saca chispas pues esas chispas en hdr llaman bastante la atención pero realmente como les dije estas versiones en 4k con hdr lo mejor que hacen es mantener y preservar la calidad de las dos primeras películas eso es lo increíble este no es un demo de tu televisión este no va a hacer un demo de lo bien que se puede ver el hdr como es con pacific green o con cómo se llama planet earth 2 que ya les hice el unboxing en esas películas podemos ver colores y una resolución o una definición no diría resolución sino la definición la nitidez de los objetos bastante alta bastante natural pero con cámaras mucho más actuales y entonces el rango dinámico permite hacer cosas mucho más interesantes pero estas dos películas lo que hacen increíble es la preservación ahora en cuestión de sonido nuevamente estas películas hacen un gran trabajo para preservar el arte como fue la película originalmente aquí no van a encontrar dolby atmos en ninguna de las dos primeras cintas y eso es bastante bueno porque significa que no vamos a obtener una conversión como lo han hecho recientemente con títulos en dolby atmos seguramente esta película en blu-ray esta mezcla de sonido que viene en dts hd master audio cuando la lanzaron por primera vez si intentaron mejorar algunas cosas sobre todos los diálogos pero aún así la mezcla sigue siendo muy dinámica no hubo modificaciones demasiado graves siguen siendo los sonidos muy agudos siguen habiendo algunas explosiones que pueden tener niveles subterráneos pero yo siento que esa conversión que hicieron a 5.1 pues si se siente un poquito artificial porque no se siente como algo homogéneo por ejemplo al final de la película pues tenemos esta explosión que se realiza el depredador cuando explota si se puede sentir que el subwoofer está activo pero que no se mezcla también con el sonido que viene en las bocinas frontales normalmente yo les he platicado en los vídeos de preguntas y respuestas les he comentado sobre que cuando un subwoofer está bien calibrado pareciera que el sonido grave viene de las bocinas y el subwoofer solamente extiende el sonido aquí pareciera que el subwoofer está aislado al canal de baja frecuencia entonces no pareciera que ese sonido grave viene del sonido que están reproduciendo las bocinas frontales pareciera como que simplemente pusieron un rumble un sonido grave en los subwoofers para que hubiera mucha más sensación de presencia pero el sonido como tal no se siente que tenga un sonido grave que justifique el uso del subwoofer eso me parece un poco lamentable pero bueno creo que este es uno de los mejores títulos viejitos que tenemos en blu-ray 4k y con hdr y bueno la segunda película se vuelve un poquito más dinámica en cuestión de que los sonidos se sienten más naturales esta separación que les digo en esa explosión ya no sucede en la segunda película en la segunda película vemos al principio un enfrentamiento con lo que creo era una pandilla o un grupo de delincuentes que vendía drogas en ese momento si van a notar que hay sonidos bastante dinámicos en cuestión de los disparos en cuestión del fuego en cuestión de los sonidos ambientales si es una mezcla bastante llamativa la de la segunda película se siente que si es digamos más moderna que lo que vimos en la primera no se siente tanto como una conversión se siente mucho más natural a de la segunda película no recuerdo los años en los que salieron estas películas pero yo creo que tiene que ver con que la primera cinta tal vez esto solamente es mi teoría tal vez la primera película no utilizó dolby digital como parte de su mezcla nativa mientras que la segunda película si lo hizo y eso se podría deber a que el sonido se siente mucho más homogéneo mucho más natural y no tan procesado la primera película se siente procesado en cuestión de cómo se maneja el subwoofer con el resto de las bocinas pero bueno aún así las dos mezclas son bastante decentes son mezclas de películas viejitas aquí no esperen ready player one no esperen el rango dinámico de tenet ni nada por el estilo estas son unas mezclas que pues ya sienten sus años pero aún así hacen un trabajo bastante decente para lo que es la película para ver estas películas definitivamente son las mejores versiones si tú eres fanático de predator y quieres tener la mejor calidad o la mejor manera de ver estos filmes definitivamente es en la versión 4k y bueno como se los comenté en el siguiente vídeo platicaremos del audio y vídeo de las siguientes dos películas entonces no se pierdan ese vídeo pero definitivamente los dos primeros filmes están súper recomendadísimos de mi parte realmente si te gusta esta franquicia vale mucho la pena tener este paquete simplemente por las dos primeras cintas si quieres saber a fondo qué es el hdr de este lado te dejo un vídeo sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato no olvides suscribirte a fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo vídeo activa la campanita y selecciona todas soy david arce y nos vemos la próxima